Cuando uno se siente mal Viste que los hombres no hacemos sufrir a las mujeres Las mujeres nos hacen Las mujeres nos hacen sufrir a los hombres Entonces Entonces cuando las mujeres nos hacen sufrir a los hombres Nosotros tomamos esa revancha Y después somos malos Pero nosotros somos buenos en realidad En realidad no queremos engañar Las que nos hacen engañar son ustedes malas Por eso esta canción va dedicada para todas esas personas que Alguna vez Sufrieron un engaño Sufrieron una trampa Y se fueron a ese bar A tomar Una cerveza Porque vos Sin nada que no me querés Y yo me dedico al alto ¡Eso! ¡Rápagá! ¡Rápagá! ¢ ¡Rápagá! Como! ¡Oh! Un всегда Un ser humano Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no dejarle Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, sin verdad que no me querés, sin verdad que no hay amor No te lo amas que acceder, si me dedico al alcohol Sin esperanza que no te querés, sin verdad que no hay amor No te lo amas que acceder, si me dedico al alcohol Por favor, por favor y ser Porque vos, sin verdad que no hay amor Sin duda que no hay amor, sin verdad que no hay paz que acceder Y yo me dedico al alcohol, y se nota que no me querés Se nota que ya vayamos a ver, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Todo junto canta, dice, porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, y se nota que no me querés Se nota que ya vayamos a ver, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Muchas gracias! 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 No te vayas, no me dejes, quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo, tanto, tanto Que no puedo dormir, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Por favor, no, no, eres tú lo que me llena de pasión Eres tú de luz, mi vida entera, y que se escuche un poquito más, un poquito más de todo Y no te vayas, no te vayas, no te vayas Es un verdadero placer, de verdad, de corazón, estar en este escenario junto a todos ustedes Muchas gracias Simplemente por hacernos sentir que estamos vivos, gracias, de verdad